¿Cuál es la primera vez que hemos trabajado juntos? José, entonces, pues vino con la idea de meterse en un nuevo proyecto, no sé si es el cuarto, tercer, cuarto o quinto disco en solitario, que para su edad está bastante bien. Y claro, José, mi hijita, es un cantador que está encuadrado en unos códigos muy emblemáticos del flamenco de Jerez. No se le puede hacer ningún experimento con José, porque José está encuadrado en una familia, en un manantial del cante muy significativo y hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad con esto a la hora de hacer cosas. Pero claro, José, por una parte tenía la idea de hacer algo un poco diferente a lo que había hecho anterior, porque lo entiendo, el artista no puede estar copiando siempre lo mismo, los maestros y copiando a los maestros. Uno tiene que buscar fisuras donde su ser se expanda un poquito. Y en este caso, pues ahí comenzó la idea y lo suyo es empezar a hablar. Y por un punto surgió, pues que si hemos grabado a la calle Empedraz, a la calle Acebuche, a la plazuela, ¿por qué no mirar un poco más hacia abajo donde él está representado, donde él se cría y donde él vive sus primeros años? Y lógicamente, pues la idea surge, ya había algo por ahí también, y dijimos, bueno, ¿y por qué no le cantamos al sitio en el Trequillate? ¿Por qué no le cantamos al Chicle? ¿Por qué no le cantamos a la barriada Federico Mayor? Y ahí nos pusimos un poco a buscar argumentos que nos permitieran que él le cantara no a la calle Empedraz, como digo, o a la plazuela, sino a Chicle, ¿no? A ese barrio que sabemos que, bueno, está lleno de gente buena y honrada, por supuesto, pero que no nos quita a nadie, pues saber que es un barrio ciertamente marginal, donde allí la vida, pues tiene unas constantes diferentes a los sitios donde hay un desarrollo más normal, ¿no? Y ahí nos pusimos y surgió la idea de hacer una letra nueva, esa letra nueva intentaba describir el barrio, la barriada en este caso, de Federico Mayor desde los ojos de mi hijita, ¿no? Hay que meterse un poquito en su ser para que él sea el portavoz de una vivencia, y ahí nos pusimos, me puse a hacer la letra, ¿no? Y la letra, pues, es muy metafórica, porque intenta ser como diapositiva, ¿no? Imágenes, imágenes escritas, pero imágenes, ¿no? Cuatro flases que nos dice la barriada Federico Mayor, ¿no? Entonces, pues surgieron esas imágenes como la de playa de asfalto negro, porque aquello, como sabéis, pues fue una playa antiguamente, muy antiguamente, donde aparecen pájaros silenciados, donde, para no hablar de la cárcel, donde, desgraciadamente, pues muchos vecinos van y vienen, desgraciadamente, no en este barrio, sino en otros muchos, pues se habla del tercer puerto, ¿no? No del nombre concreto, ¿no? Y también, pues, al final hay un guiño, creo que es muy bonito, que además José canta, ahora explicaré un poquito, ¿no? El proceso de grabación, y hay un momento en el que también le damos esa parte a los gitanos y a la gente y a los vecinos honrados, ¿no? Que no tenemos que dibujar el barrio o la barriada Federico Mayor como un sitio, un bronce, ¿no? Sino que además, pues hay mucha gente que son honradas, honestas, como en cualquier otro lugar, ¿no? Y hay un guiñito ahí al final, donde José realmente lo borda. ¿Cuál era la manera de explicarlo musicalmente? Pues buscar un peso, un estilo del cante con peso. Y ese peso lo encontramos en un corrío, ¿eh? Que es el corrío de Bernardo el Carpio, referencia a Gugeta, Manuel de los Santos, Pastora Gugeta, esa grabación de 400 Sois los Míos, que es un fragmento de Bernardo el Carpio, que se inicia además con un martinete. Ese martinete, pues, José emula un poquito con otras letras aquella época de las persecuciones, o aquella época donde los gitanos eran trasladados, amarrados a la carraca de San Fernando, al puerto de Santa María, donde eran condenados a Valera, etcétera, etcétera. Y aquí, si recordáis la letra, Caminito de Cartuja, allí hicieron una parada. A los Jerez le dieron agua y a nosotros no nos dieron nada, ¿no? Pues esa letra le dimos la vuelta y aparece una metáfora, ¿no? Porque dice, Cuestecita de San Termo, allí hicimos una parada. Y algunos nos dieron un techo al sur de la libertad. Al sur de la libertad, una metáfora, ¿no? El sur representa siempre lo más pobre y lo más pobre de la libertad, ¿no? Como si lo metieran en un barrio donde ellos iban a estar libres, pero un poco ahí metido en un hoyo, ¿no? El valle, ese gran valle que fue la antigua playa, ¿no? Y después, bueno, pues la metáfora sigue para adelante, ¿no? Porque habla que sigue siendo una playa, pero ya de asfalto negro. Sigue habiendo, pues... Hay una cosa muy bonita que la canta, además, muy bien, que dice que la barriada de Federico Mayo es el desvelo de la plazuela. Porque cuando la plazuela empieza a dormir, la barriada está durante la noche agitada, ¿no? Entonces, desvelo de la plazuela, se habla de la neblina de la azucarera, ¿no? Que es poco... cuando vamos... y además sale muy bien en el vídeo, ¿no? Cuando vamos allí a la barriada, pues vemos como casi siempre la azucarera forma como una neblina, ¿no? Que llega desde el tercer puerto. Y ya por último decir que la parte final del Corrío es Martinete y Corrío, hecho a la forma de mijita, pues hay una manera de hablar de un tema muy espinoso de la barriada y se resuelve de una manera, yo creo que, lo más elegante posible, ¿no? Que dice así, ¿no? Dice, siente miedo el cartujano del caballo que resuella, ¿no? Es una metáfora como diciendo, hasta el caballo cartujano de Jerez siente miedo del caballo que resuella entre vecinos honrados y madres en duerme vela. Esa es un poco la gran metáfora que la letra quiso explicar, ¿no? Pero claro, la letra no es nada, la letra no es nada, sino está la voz. Y ahí José, yo creo, y ustedes lo vayan a comprobar ahora mismo, que hay un peso, hay una madurez, hay una forma de dolerse y de rebuscarse que realmente llega a emocionar, llega a emocionar. Y la razón, pues, cuando fuimos al estudio de San Lucas, pues dice, José, olvídate de todo y cantas y tal. Duélete, búscate el dolor, recuerda tus años allí abajo en el chicle y expúlsalo. Y yo creo que prácticamente dos, tres tomas, José lo abordó, y ahora lo vais a ver. Además, me ha sorprendido gratamente, muy gratamente, lo rápido que él cogió el sentido de todo, de la letra, de la música y de todo. Y nada, estamos muy contentos de este trabajo, que está hecho con mucho respeto, porque él está cantando fiel a su familia, a su origen, pero le buscamos un colorcito diferente. Y para eso nos va a hablar Ricardo Piñero, porque en vez de meter el típico yunque, o el acompañamiento que ya, pues, no existe, pues decidimos muy sutilmente meter un pequeño bajo y la verdad que ha quedado súper bien, porque Ricardo fue muy cuidadoso, muy respetuoso también, en no hacer algo muy estridente, ¿no? Muy ruidoso, simplemente dejándolo cantar, dejando fraseos limpios, y después metiendo algunas notitas que recogen el cante, y muy bonito. Ya tuvimos la suerte, además, que Miguel Ángel hizo el vídeo, que estamos muy contentos. Y ahora, bueno, invito a Ricardo, que se sienta aquí, para hablar un poquito de la parte musical, y que ya José... Ricardo, me imagino que es una experiencia muy gratificante, ¿no? Un cantado como José, que ha dado un pasito adelante, sin saber de su tradición, pero ha querido explorar nuevos horizontes, ¿no? Y ahí, pues, yo creo que has hecho un trabajo maravilloso, porque el bajo no es fácil de aplicar al flamenco, como sabemos, como instrumento de acompañamiento, ¿no? Entonces tú has ido siempre muy sutil, ¿no? Dejándolo cantar siempre, y recogiendo ahí con algunas notas muy... Hablándonos un poco. Bueno, primero agradecer a mi hijita, ¿no? Que me haya dejado estar ahí con él, ¿no? Y también yo me he ido ganando el cariño de poquito a poco, ¿no? Porque el proceso fue un poquito... de mucho espacio, como tú bien dices, ¿no? Y también una alegría, ¿no? Porque a mí el flamenco me encanta, el cante a mí me apasiona, trato de sonar muy flamenco con el bajo, entonces ha sido todo un... un desafío, ¿no? Bueno, tratar de sumar, y si no sumaba, me callo la boca mejor, ¿no? Entonces ha sido la manera de trabajar, ¿no? Hasta que yo veía más o menos que... Entonces, bueno, ahora escucharéis ustedes y veréis ustedes, y... y nada, yo no sé, yo encantado de... de hacer música, y más con un fenómeno como es, ¿no? La verdad que... Un aplauso para ellos, que no tengo... Porque... Sí, pero... Y por último, que lo mismo que la plazuela tiene un sonido como muy acústico, la barriada Federico Mayo, pues, sí le pega ese sonidito un poco más de otra instrumentación. Sí, bueno, o sea, cualquier cosa que no mejore el silencio, me ha dado callarse, ¿no? Entonces, yo partí de esa premisa, ¿no? Y la verdad que... Ya he escuchado otras cosas que iban en ese sentido, ¿no? También he tenido esa idea siempre, ¿no? De acompañar cante, incluso sin guitarra, ¿no? Entonces la verdad que... Fue un trabajo en bandeja para decir aquí estoy yo, ¿no? Un poco, ¿no? Y ponerme a prueba, ¿no? Bueno, ya cada uno que... Que diga, oh, luego me pego una paliza, ¿no? Pero... Háblanos del resultado final. ¿Cuál es tu... Como músico, porque él es un gran músico, háblanos de cómo tú entiendes el resultado final del trabajo. Hombre, para mí... A mí el resultado final siempre es mejorable, ¿no? Quien diga lo contrario tiene un problema, ¿no? Y todo es mejorable, ¿no? Pero yo creo que... En lo que respecta a mí, creo que he sido bastante sincero. Y que fue precisamente cuando yo escuché los cantes de E, ¿no? Que tenía que armar los cantes, yo escuchaba verdad, ¿no? Y además ese cante de... Que no tiene una... Que incluso la guitarra le molesta en algún momento, ¿no? Porque es más salvaje. Entonces encontrar esos sitios, pues para mí fue complicado, ¿no? Y no suena como un guiri, ¿no? O suena una cosa que tú digas, ¿qué hace este tío que ha hecho este aquí y que se calle la boca ya? Ha sido difícil para mí. Yo soy muy racista conmigo mismo en esos términos. Y no sé si lo he conseguido o no, pero yo de vez en cuando me lo pongo y tampoco me duele la barriga. A mí, no sé, malamente no... Yo agradecido de poder estar en historias como esta y paso a paso hacer música y... Te tenemos que felicitar porque ha sido tu aportación enriquecedora, respetuosa y sobre todo, como dijo aquí Dorante, ¿no? Cuando estuvo sutil. Claro. Dorante dijo, se busco la sutileza, ¿no? Está sutil, está ahí detrás sin molestar y aportando al mismo tiempo. Claro. Creo que es lo complicado. No lleva razón quien dice más fuertes las cosas, ¿no? Creo que no. Ya está, ¿no? Ya está. No, digo, no. Se ha hablado mucho ya. Veamos. Aparte de la grabación en el estudio, yo creo que se ha alcanzado una gran cota cantadora y lo vais a ver ahora. Se mete en la piel de lo que quiere explicar. Fue muy bonito cuando nos llevó a la barriada. nos enseñó su casa en ese bloque donde diez personas prácticamente estuviste ahí esa plazoleta, ese mundo tan difícil a veces, ¿no? Hemos dicho que hay gente muy buena, muy honrada, pero es un barrio que tiene una constante, ¿no? Entonces, es como que se emocionó un poco al volver a su escenario, ¿no? Y ahí, pues, José, al final, pues yo creo que se ha sentido cómodo o se ha sentido con la necesidad de hablar de su barriada de Federico Mayo. Hombre, te quiero darte las gracias a ti por las letras que ha escrito, que es como si las fuera a haber escrito yo solamente para mí y para que fue mi barriada, ¿no? Y sigue siendo donde yo nací, donde yo me he embostizado, donde yo he hecho la primera comunión, en Rafael, barriada Federico Mayo, al señor Cicla, apodador Cicla, darte las gracias, porque yo creo que otro no lo hace igual. Y a mi compañero Ricardo decirle que era un músico de la cabeza a los pies, como la copa en pino. Gracias. A mí las clavas, Luis. Gracias. Me falta ir al mercado de vez en cuando. Y sobre todo, esa referencia, ¿no?, al mundo del martinete, del corrío, gitano, para expresar una cosa de mucha profundidad, ¿no?, porque hay letras muy profundas, ¿no? Aquí cuando dice, por ejemplo, desvelo de la plazuela, la nevilina, ¿no?, que hay allí de humo, el viento del tercer puerto, hay ahí momentos en que tú te rebuscas, ¿no? La verdad que son cosas que yo he vivido, que yo he sentido en mi barrio. Y ya, como he dicho antes, las letras que las he escrito parece que las he escrito yo solo para mí, que es la vivencia que yo he tenido en la barriada. Todo me parece tan verdad que cuando yo la canto sabe que había momentos que incluso me gociono nada más de pensarlo de la forma que las he hecho porque es que lo he vivido en mis carnes. Son cosas que he vivido en mis carnes. Entonces, al interpretarlo, al cantarlo, creo que eso ha dado un coraje y un valor porque había momentos que ya incluso hablándolo las letras, dándome las letras me emocionaba e incluso llegaba hasta incluso a llorar, ¿no? Y decía, hostia, esto cómo puede ser, cómo puede sentir. Y que puedo decir que una barriada humilde de él donde en cualquier otra barriada había gente muy buena, gente no tan buena, gente que no han tenido tanta suerte en la vida y con muchas metáforas a las letras y esas metáforas sé yo la realidad de las metáforas y por eso me llegaba tanto a emocionar. Pues nada, o sea, si quieres decir algo más o pasamos a Arbiti. Yo creo que vamos a pasar a Arbiti. Gracias. 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 Gracias.